Para mí ser mamá Transmex es sinónimo de tranquilidad, porque la empresa es muy humana en general. Hablando específicamente de las que somos mamá, sabemos que si tenemos alguna situación de escuela, de enfermedad, de algo imperativo que tenemos que atender, la empresa nos apoya, nos da esas facilidades para poder salir. Yo sí les aconsejaría que revisen muy bien a la empresa a la que van a trabajar. Las empresas ya tienen ese tema de apoyo a las mamás, independientemente si tienen pareja o no, pero que somos mamás, invariablemente muchas responsabilidades caen en nosotros. Sí considero importante que revisen que la empresa tenga eso dentro de sus valores. A mi hija le diría que se prepare, que se cultive, que todo se puede siempre y cuando estés preparada. Tienes que estudiar, que tienes que preparar, tienes que viajar y entonces obtendrás todo lo que siempre has querido. El mundo es tuyo, siempre y cuando estudies y seas una mujer preparada. Te ama tu mamá.